Y hay otro tema que me parece que a mucha gente le está preocupando en este momento de autoconfinamiento, de estar en casa durante tanto tiempo, y es, ¿qué chingados hacemos con los niños? ¿Qué hacemos con los hijos que están en casa, que los tenemos que cuidar, que tienen que seguir aprendiendo, que no están pudiendo ir a la escuela y que nos tenemos que ocupar de ellos? A veces, de su propia educación, sin que los padres sean pedagogos. Bueno, yo no tengo hijos. Iba a decir, seamos pedagogos, pero yo no tengo hijos. Pero creo que muchos de los que nos están viendo, sí, y en este momento no saben qué hacer con sus hijos. Voy a hablar ahora con Pamela Salinas Parras, que es consultora en lactancia. Y a ver si Pamela nos puede explicar cómo sobrevivir la escuela a distancia, en este caso. Pamela, buenas noches. ¿Qué tal, Hernán? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pues, gracias por tomarnos esta llamada. ¿Tú tienes hijos? Yo tengo tres hijos. Sí. Y además de ser consultora en lactancia materna, soy especialista en crianza positiva. Ajá. Y tengo tres hijos y yo he hecho lo que sí es homeschooling, que no es lo que está sucediendo ahorita. ¿Qué es homeschooling? Pues, mira, rápidamente, el homeschooling es escuela en casa, pero tiene una estructura muy distinta a lo que estamos haciendo ahorita. La escuela en casa, en su concepto básico, es que se rige por un programa muy distinto al sistema escolarizado, seguía más por el interés del niño o la niña. Es decir, en este momento, ¿qué le interesa? Mamá, ¿por qué el cielo es azul? ¿O por qué? ¿De quién inventó las palabras? Entonces, a partir de esto se va siguiendo un programa. Yo hice homeschooling con mi hijo mayor cuando tenía seis, siete años. Y sí, me basé en el libro, por ejemplo, de Santillana. Conseguí los libros de la CEP, los gratuitos. Y más o menos tratábamos de ir siguiendo ese programa. Lo que está sucediendo ahorita es otra cosa. Lo que está sucediendo ahorita es, literal, no solo seguir el programa de la CEP, sino seguir los programas o los planes de cada escuela. Estamos hablando de cada escuela particular. Esto es súper importante. Los chicos y chicas de las escuelas públicas no están haciendo todo esto. Ellos tienen otro seguimiento. Básicamente, todas las escuelas privadas hicieron esta escuela a distancia, que es diferente, que consiste en prácticamente hacer lo de los libros, tal cual, las actividades en libros, las actividades en cuadernos. Pero, ¿por qué supone tanta carga? ¿O por qué nos está suponiendo tanto trabajo? Bueno, porque nadie nos preparó, ni a nosotras, mamás o papás, ni a las chicas, ni a los chicos, a aprender a distancia usando las tecnologías, o la tecnología. ¿Sí me explico? Es decir, yo tengo dos hijas, una de seis y una de ocho y el mayor de doce. Entonces, el de doce ya se gobierna solo, gestiona su flujo de trabajo. Pero las chicas, cuando ellas tienen que hacer una actividad en su cuaderno, eso significa que una vez que termine, yo tengo que mandarle la evidencia a la maestra o al maestro. Es decir, con mi teléfono, tengo que tomarle una foto a su trabajo terminado, mandármelo por correo, descargarlo en mi computadora y subirlo a la plataforma de Google Classroom. Solo ese flujo de trabajo, si tú lo pones por matemáticas y español, y luego, si llevan otras materias, nos están dejando trabajos de educación física, tómale un video y tómate un video haciendo abdominales y mándalo, imprime tal cosa. O sea, es decir, yo he pasado toda la semana pasada, cada día alrededor de cuatro o cinco horas, es decir, toda mi mañana no haciendo nada más que esto. Pamela, digamos, este método implica que el padre o la madre esté al lado de los hijos todo el tiempo o hay modalidades para que de alguna manera, si tú, mamá, también trabajas y estás haciendo trabajo a distancia, también puedas apoyar la educación de tus hijos. Bueno, sí, sí requiere de estar al lado de los chicos, te repito, un poco en función de la edad. El grande ya sabe usar una computadora, ya sabe dónde, ya conoce el lenguaje de navegar. Cuando dices cargar, ya sabe el de 12 que cargar significa subir un archivo adjunto, ¿no? O una imagen, un video, un documento de Word. Las chicas, mis hijas de seis y ocho años no lo sabían. ¿Sí me explicó? Sí. Entonces, y cómo archivan, de dónde sacan la foto, ¿no? Tienes que irte a tu carpeta y bajar el archivo, ¿no? Es decir, todo eso requiere trabajo. Efectivamente, está haciendo una carga porque para quienes tienen que seguir desde casa, papá o mamá, un horario de oficina, teclean tres cosas y tienen que voltear a ver a la criatura. Es decir, yo tengo que hacer además labores domésticas. Entonces, estoy en la cocina y vengo cada, de verdad, cada tres minutos tengo que estarme acercando a la computadora o a la mesa. Ahora hay que hacer esto, ahora hay que hacer lo otro. Porque una cosa es que sepan usar el iPad para ver YouTube o Netflix y otra muy diferente es que sepan usar una plataforma de educación a distancia. Claro, pero ¿qué le recomiendas a una madre que, por ejemplo, tiene, que está haciendo, que trabaja y que está haciendo trabajo a distancia en este momento, que tiene que además que ocuparse de las labores domésticas porque el marido cree que ese es trabajo de la mujer y además, ¿qué haces con la, con los niños que además tienes que ayudarlos con la escuela? No está nada fácil, ¿no? Se me terminó el tiempo, pero quizás me puedas dar alguna recomendación así muy general. Sí, la recomendación es que hagan lo que puedan, que manden un correo a su escuela y diciendo, maestra, tengo un trabajo desde mi casa, voy a hacer lo que puedo, las materias esenciales, o sea, de educación física, música, etcétera, etcétera, podemos saltárnoslas ahorita un poquito, ¿no? Porque hay que considerar el factor encierro, que los niños no están tampoco nada bien. Entonces, hacer lo que se pueda y decir, voy a dedicarle media hora a ayudarle y lo que pueda hacer solo o sola, mientras yo me dedico otra hora y cada hora de trabajo, hacer una pausa. Me entiendo. Y atender eso. Pamela, me está...